Minecraft puede ser un juego grande y hay cosas que no sabes así que en el día de hoy le traigo 50 cosas, no 50 cosas sino 27 trucos o consejos para Minecraft 1.19, no me pregunten porque llevo una skin de Auronplay porque ni yo lo sé y, like si lo conoces. En el primer puesto tenemos las herramientas de madera y ustedes dirán porque las herramientas de madera, porque al inicio del juego después de unos minutos ya no las usamos así que no gastes madera solo craftea el pico y cava debajo de ti pica piedra y después te crafteas las herramientas de piedra. Una cosa importante que tienes que hacer es encerrar a los aldeanos ya que si no morirán en la noche es por zombies y te pueden servir para hacer tradeos más adelante. En los biomas de nieve el agua se congela y para que no se descongele hay que poner antorchas pero no las pongas en el suelo, es mejor que las pongas encima de las vallas así queda mucho mejor. Es posible en hacer unas escaleras de pastel, primero pones un pastel y pones otro y le das click al segundo pastel para así comerte un pequeño pedazo de pastel, haz lo mismo pones otro pastel y esta vez le das dos mordiscos y así con más después 3, 4, 5, 6, solo se puede hacer una escalera de 7 pasteles. Y ahora voy a responder preguntas que ustedes me dejaron. Desde cuando iniciaste en youtube y por qué? Inicio en el año 2020 y porque la verdad tenía muchas ganas en hacer vídeos y eso es todo, ya sé que no es mucho. Posiblemente ya sabes el truco del sulker para así guardar todo tu tesoro, pero puede quedar muy feo el bloque que está encima del sulker. Mejor construye un mecanismo de reston para así guardar ese bloque que está encima del sulker y solo activa el mecanismo cuando solo vayas a tu sala secreta. Es mejor que hagas una fogata que el típico horno del meme craft. Es 10 veces mejor la fogata su crafteo, puede ser un poco caro pero si vale la pena y no tendrás que estar picando carbón y además siempre estará prendida si no le pones agua y después nuestra comida estará lista. Con la forma que te voy a enseñar nunca en la vida. Vas a perder tu casa lo que tienes que hacer es tener una brújula y un bloque de magnetita y solo le das click con la brújula y por arte de magia tendrás una brújula que siempre va a apuntar el bloque de magnetita y si lo pones en tu casa nunca vas a perder tu casa. Con este truco puedes encender un portal sin tener mechero o carga y solo pones lava y pones bloques de madera dirigiendo hacia el portal y pones más detrás del portal y solo espera que el fuego llegue hacia el portal. Puede tardar unos segundos en que encienda el portal pero al final se prende el portal. Si estás en el nether y si quieres bajar rápido pues si tienes mucho polvo de oso y enredaderas lloronas pones la enredadera de esta forma y le pones polvo de oso como puedes ver que crece mucho que puedes bajar tranquilamente y si quieres subir haz lo mismo con la enredadera retorcida le pones polvo y oso y puedes subir tranquilamente. Nunca mates a un gatz encima de la lava la lagrima de gatz. Siguiente pregunta. Si pinocho dice me crecerá la nariz ahora mismo le crecería. Siempre talas madera para hacerte una casa de madera y vas al bosque a talar. Si tienes mucho retoño de abeto planta pone 4 abetos juntos y después con polvo de oso y crecerá un gran árbol de abeto y comienza a talar. Ahí tendrá mucha madera para talar pero cuidado donde lo plantes ya que puede arruinar tus vistas. Esto posiblemente no lo sabías pero si pones esta doble S y pones un número por ejemplo el 2 como puedes ver se pone en color verde y el texto que escribas también será de color verde y también si pones el 4 en vez del 2 ahora será de color rojo. Prueba más números para probar más colores. Antes se podía usar las trampillas para usarlas como corales para animales pero desde la versión 1.19 este truco ya no funciona así que no uses esto para hacer corales para animales. Con este truco puedes tener polas de nieve y de forma muy rápida el truco es tener un golem de nieve encerrado con bloques pero en sus piernas no pongas en bloque porque desde ahí puedes spanear muchas bolas de nieve de forma muy rápida. Uy no lo quería matar. Con este truco puedes conseguir un disco solo encierra un clipper y un esqueleto y lo que tienes que hacer es que te pongas detrás del clipper y el esqueleto matará el clipper y este soltará un disco de música. Ahora responderé a otra pregunta. ¿Tienes novia? Ella me dejó Ponle un nombre al lobo de tu amigo para que puedes matar a su lobo pero el chad sale que mató a Dylan y el supuesto Dylan puede ser un jugador para así confundir a tu amigo que mataste a un jugador. Si estás volando con el hitras y quieres bajar rápido pues con esta forma vas a bajar en un segundo solo comes una fruta coral y aparecerás en el suelo. Si tu casa de madera se quema mejor usa una botella de agua de salpicadura apagarás el fuego en unos segundos y suscríbete si te está gustando el video. Hay un pequeño truco con el bote no sé si este truco sea tan útil se trata de hay un impulso con el bote este sería sin el impulso. Y esta sería con el impulso. Otra pregunta más. ¿Quién te inspiró en ser youtuber? La verdad que nadie me inspiró en ser youtuber. Me uní a youtube porque tenía ganas en subir videos. Puedes usar esta jugada es muy buena. Puedes proteger al aldeano solo rodea con bambú ni los zombies nunca podrán matar al aldeano. Si quieres tener un mod que nunca desaparezca lo que tienes que hacer es ponerle un nombre y así nunca en la vida desaparecerá. Si encuentras diamantes primero tienes que asegurarte que no haya lava por los diamantes y si ahí quita la lava y después que quites la lava ya podrás picar el diamante. Puedes hacer un elevador con barcos. Tienes que poner un bloque encima de la valla porque en la valla no se puede poner y después romper el bloque y ya tendrías el barco ahí. Y haz esto cuantas veces que quieras y después súbete al barco y te subes al barco de arriba y así con todos los demás. Con las pociones de curación los mobs reciben mucho daño y el uider también puedes usar estas pociones para hacerle daño pero no es muy recomendable porque tienes que tener muchas pociones de curación pero solo un enfermo puede tener muchas también funciona con flechas de curación que si es muy recomendable. Puedes encender fogatas sin mechero solo tienes que estar en llamas y pasar por las fogatas y se encederán al instante. Y en el último puesto si estás peleando y cuando te matan apareces muy lejos porque no dormiste cerca del lugar donde moriste así que antes que mueras pon una cama y duerme y morirás y aparecerás en el bloque donde moriste. Y antes que termine el video tenemos un reto que mi amigo HashiGamer me dijo mate al guardián anciano en survival y sin armadura y también sin escudo y con una espada de madera. No puede ser ok ya estamos aquí pero voy a llevar una poción para no aguarme ya que Hashi no me dijo que podía usar pociones y aquí en este cofre tengo la arma legendario y poderosa que me va a ayudar es una mierda ok aquí vamos debería estar aquí oh aquí esta muere no me va a matar no puede ser no tengo comida no ok esta vez voy a ir con comida aquí esta voy a agarrar mi espada de madera aquí matamos al guardián si lo puede matar reto completado y que tu miras también te voy a matar no. Si te gusto el video házmelo saber dejando tu like y suscríbete al canal que no te cuesta nada a ver si antes que termine el año podemos llegar al medio millón de suscriptores yo soy dronet y nos vemos hasta la próxima.